A cierre de esta cumbre celebrada en Nueva York, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas expresó la satisfacción de la organización por el apoyo de China, un punto que destacó en su repaso a las diferentes intervenciones del día. Estamos muy contentos de oír las contribuciones que China ha anunciado, sobre todo lo referente al mantenimiento de la paz en África y las donaciones que se realizarán a fondos de desarrollo. Las donaciones serán muy bien recibidas. China ya forma parte de las misiones de paz de la ONU y sus contribuciones son notables. Estamos muy satisfechos.